Hola, soy Marti Curto y ahora haremos unas pequeñas entrevistas para preparar la Feria de Sanz y que la veáis. En primer lugar, ¿qué crees que distingue esta feria del resto de ferias? Bueno, las ferias tienen más o menos todas un hilo conductor, pero sí que es verdad que hay algunas que son más accesibles, que cuanto menos barrera tengan para que la gente se pueda acercar a los puestos, a entrar a la feria y estar en contacto, pues siempre es más fácil. Y esta está muy fácil porque está a pie de calle, porque es muy accesible y porque se presta. Perfecto, gracias. ¿Cómo crees que irá esta feria después de un periodo largo que me has pasado sin ferias? Pues espero que bien, espero que la gente tenga las mismas ganas que tenemos nosotros, porque hemos seguido trabajando, pero no es lo mismo el contacto, el hablar, el tocar las cosas, el poder valorar en directo y tocarlo, es muy importante. Yo creo que irá. Perfecto. Y la última pregunta, ¿qué es lo que te gusta de los minerales? Todo. Me gustan los colores, me encanta la cristalografía. Me encantan los hábitos. Me gusta, del mineral me gusta todo. Y no podría decir una cosa en concreto porque me fascina todo. Pues muchas gracias. Venga, a ti. Gracias.